El Señor les bendiga, vamos a cantar otro canto, el canto se llama Tocando el Cielo Así que bueno, esperemos sea de bendición para todos, así que vamos a cantar al Señor Gloria a Dios En ese momento, cuando empezó Dios a obrar, cuando pensaba que ya no había solución Él me dijo, hijo mío, tu corazón me pertenece Y yo hago lo que con Él me parece correcto, para que entiendas que yo soy en ti Postrado en tierra tocaré el cielo aquí Con su poder y gloria y maestad Descienda hoy el manto de sanción Revísteme de gracia en tu altar Revísteme de gracia en tu altar Glorí, Señor Glorí, Señor Glorí, Señor Aleluya Desde antes que tú nacieras Desde entonces te elegí Para que demuestres mi gran poder hoy aquí Él me dijo Hijo mío tú cumplirás Todo lo que yo digo Y tu mente conocerá Lo que estaba oculto Para que entiendas que yo soy en ti Para que entiendas que yo soy en ti Postrado en tierra tocaré el cielo aquí Con su poder y gloria y majestad Descienda hoy el manto de sanción Revésteme de gracia en tu altar Revésteme de gracia en tu altar Gloria al Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!